¿Qué es el kiosco y el kiosco? Finalmente están abiertos los bufets y kioscos en escuelas. Sí, nos empezamos a movilizar ya para empezar a abrir todos los kioscos y bufets, parte privada y parte pública de Mar del Plata. Tuvimos que sacar mesas, tuvimos que tres mesas que teníamos habilitadas, no se puede sentar nadie, es un aforo del 30%, entran 15 personas. La parte del kiosco está por el lado del patio, así que reinventándonos un poquito. El protocolo es el que presentamos nosotros, básicamente ellos lo que hicieron es aprobarlo y habilitar las dos partes, kiosco y bufet. En Mar del Plata son muchas familias afectadas por la situación, ¿no? 700 familias en Mar del Plata y aproximadamente en la provincia de Buenos Aires eran unas 40.000, 50.000 familias. ¿El estudiante viene al bufet y cuáles son los pasos? Por el lado del kiosco, como te dije, que hay ventanas, el chico no ingresa, en otros sectores sí puede ingresar, se sanitiza la mano cuando te paga, la plata, la mercadería, el metro y medio de distancia, el tapaboca, básicamente son esos los pasos que seguimos. El bufet no, no ingresan, comen en otro sector, los únicos que están ingresando por el momento son los profesores o la parte de secretaría de los colegios. ¿El cuidado del trabajador, el que está detrás del mostrador, cómo es? ¿También tiene tapabocas y tiene la máscara acetato? Sí, tenemos la máscara, recién estamos arrancando, así que ahora todavía falta poner las mamparas, así que en un tiempito más ya va a estar todo terminado. Fue todo rapidísimo porque el jueves a las 20 me empezaron a llegar mensajes de gente del Consejo Escolar, déjame que agradezca a la consejera, a la presidenta de los consejeros, Natalia Russo, y al señor Marcelo Veneciano que tuvieron desde el primer momento, ellos se pusieron al hombro con nuestro reclamo y nos ayudaron mucho y bueno, me empezó a llegar mensaje de ellos que provincia había aprobado el protocolo, así que te podés imaginar que entre jueves, viernes y sábado tuvimos que empezar a llamar proveedores, ir a comprar mercadería y bueno, trabajar con las burbujas que hay en el colegio. Bien, bien, por suerte bien, era lo que queríamos, empezar a trabajar. Esperemos que Mar del Plata consiga en fase 3 y que las demás provincias también puedan volver a trabajar todo lo que es kioscos y bufet. Por momento no sabemos qué vamos a hacer, pero bueno, cuidándonos todos creemos que vamos a poder seguir trabajando.